¿Habéis visto lo que hay hoy en las noticias relacionadas con Ucrania y Rusia? Me estoy informando todo este fin de semana y es súper complejo, porque está por un lado Rusia, por otro lado Ucrania, por el siguiente lado la Unión Europea. Y parece que hay algo que quieren los rusos, que quieren Ucrania y algo que quiere Europa y los intereses chocan. Yo nunca me había planteado revisar o ver o informarme sobre las noticias, pero es como surrealista en el año 2022 que estamos, que un gobierno, creo que se llama autoritario, quiera imponer su decisión, sus intereses, hacia otro a base de los militares. Es curioso, ¿sabes? Parecía que eso ya se había acabado la raza humana, las personas habían dado la conclusión de que eso no tenía ningún sentido. Porque el ahorro, o sea, el gasto-beneficio no tenía sentido, ¿sabes? Al final se pierde mucho más. Tanto vidas humanas como económicamente valen muy caros las relaciones internacionales, o depende del nivel. Si es una pelea entre dos individuos, ¿sabes? Las relaciones entre tú, tus vecinos o tu gente de alrededor. Es bastante, sale bastante caro. Y no sé, tío, la guerra esta que, bueno, ahora mismo es Rusia contra Ucrania, pero por muchos motivos. Yo me he estado leyendo este fin de semana y la verdad es que es súper complejo, que no voy a ser yo quien no tengo ni idea de realmente por qué es. Pero es alucinante, tío, el ser humano lo que es capaz de hacer, ¿sabes? ¿Sabes? Es como, no sé, tío, parece que tiene que tener otra cosa en la cabeza que las personas normales quizás no entendamos. Porque una cosa es el poder, pero aquí yo no es más fácil vivir y ser feliz a aspirar, a ver básicamente quién tiene los huevos más gordos. Y decir, vas, pues yo voy a hacer ahora mismo, voy a demostrar lo que soy capaz. No sé las intenciones, tío, pero es alucinante que hoy día sigamos viendo estas cosas, ¿sabes? Y a la vez creo que es un buen momento para nosotros aprender y valorar las cosas desde otro punto de vista y ser capaces de bajarnos un poco a la Tierra y decir realmente lo que estamos haciendo, particularmente en nuestros casos individuales como personas, ¿están bien o no están bien? Lo que hacen estos países, el mal vivir que están teniendo otras personas en situaciones así de conflicto. En fin, da mucho que pensar, a mí por lo menos me ha dado mucho que pensar este asunto. Así que nada, no tenemos más nada que decir, así que nos vemos en el próximo día. Chao.